Yo soy una ranita, que si me pone musiquita, me pongo a bailar y a gozar, con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meñando suavecito la colita, y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo bien sabroso. Se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro, tengo una ranita que se empieza a meñar, cuando pongo musiquita no la puedo parar, y brinca pa' un lado, y brinca pa'l otro, y se mueve con un ritmo muy sabroso, se empieza medio a alocar, dando vueltas ella empieza a cantar, este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro. Yo soy una ranita, que si me pone musiquita, me pongo a bailar y a gozar, con mucho ritmo y sabor, más o menos así. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita, sacude y sacude la cinturita, pega un brinco, un, dos, tres. ¡Sí!